De igual forma, y saliendo a lo que el compañero Branz acaba de decir, estamos dándole cumplimiento también a un exhorto que hizo la Suprema Corte de Justicia, un exhorto que hizo en el mes de marzo, que se exhortaba a todos los diputados de todas las entidades federativas a dar cumplimiento en el tema del matrimonio para ir eliminando la discriminación que se viene dando hoy por hoy en las diferentes entidades federativas. Así es que con esto también le estamos dando cumplimiento a lo que en su momento se sentenció por parte de la Suprema Corte de Justicia. Es cuanto.